Capítulo IV Vidura se dirige a Maitreya Después, todos ellos, los descendientes de Vrishni y Voha, recibiendo permiso de los brámanas, comieron los remanentes de Prasadam y también bebieron licor hecho de arroz. Por beber, todos ellos comenzaron a delirar y desprovistos de conocimiento se hirieron entre sí en lo más íntimo de sus corazones con palabras ásperas. Así como por la fricción de unos bambúes ocurre la destrucción, así también al ponerse el sol, por la interacción de los males de la embriaguez, todas sus mentes se trastornan y ocurrió la destrucción. La personalidad de Dios, Sikrishna, tras prever el fin de su familia mediante su potencia interna, fue a la ribera del río Saraswati, sorbió un poco de agua y se sentó bajo un árbol. El Señor es el conquistador de las congojas de aquel que está entregado a él. Así pues, aquel que deseó destruir a su familia me dijo previamente que fuera Abadikasram. Sin embargo, a pesar de que yo conocía su deseo de destruir la dinastía, oh Aridama, Midura, yo lo seguí porque me era imposible soportar la separación de los pies del loto del amo. Siguiendo así, vi a mi patrón y amo, Sikrishna, sentado a solas y pensando profundamente, refugiándose en la ribera del río Saraswati, aunque él es el refugio de la diosa de la fortuna. El cuerpo del Señor es negruzco, pero es eterno, lleno de bienaventuranza y conocimiento, y muy, muy hermoso. Sus ojos se encuentran siempre apacibles y son rojizos como el sol naciente de la mañana. Puedo reconocer de inmediato que era la suprema personalidad de Dios por sus cuatro brazos, por las diferentes representaciones simbólicas y por la ropa amarilla de seda. El Señor estaba sentado, descansando recostado en un joven árbol de los vanianos, con su pie del loto derecho sobre su muslo izquierdo, y aunque había abandonado todas las comodidades hogareñas, se veía muy contento en esa postura. En ese momento, después de viajar por muchas partes del mundo, Maitreya, un gran devoto del Señor y un amigo y bien queriente del gran sabio Krishna Dvaypayana, Vyasa, llegó a ese lugar por su propia y perfecta voluntad. Maitreya Muni estaba sumamente apegado a él, el Señor, y estaba escuchando con una actitud placentera y con su hombro caído. Sonriéndome y lanzándome una mirada particular, habiéndome permitido descansar, el Señor habló de la siguiente manera. Oh, Vasu, por verlo desde dentro de tu mente, yo sé lo que deseabas en los días de antaño, cuando los Vasus y otros semidioses responsables de expandir los asuntos universales ejecutaron sacrificios. Tú, particularmente, deseaste lograr mi compañía. Eso es algo que a otros les resulta muy difícil de obtener, pero yo te lo otorgo a ti. Oh, tú, el honesto, tu vida actual es la última y la mejor de todas, debido a que en este lapso de vida se te ha otorgado mi máximo favor. Ahora, puedes ir a mi morada trascendental, Vaikunta, abandonando este universo de entidades vivientes condicionadas. El hecho de que me visitaras en este lugar solitario debido a tu servicio devocional puro y resuelto, constituye una gran bendición para ti. Oh, Udava, en el milenio de loto de los días de antaño, al comienzo de la creación, yo descubrí a Brahma, que está situado en el loto que crece de mi ombligo, mis glorias trascendentales que los grandes sabios narran como el Srimad Bhagavatam. Udava dijo, Oh, Vidura, cuando yo era así favorecido a cada momento por la suprema personalidad de Dios, y Él me hablaba con gran afecto, mis palabras rompieron en llanto y los vellos de mi cuerpo se erizaron. Yo, después de enjuagar mis lágrimas y con las manos juntas, hablé de la siguiente manera. Oh, mi Señor, los devotos que están ocupados en el amoroso y trascendental servicio de tus pies de loto, no tienen ninguna dificultad en alcanzar nada que se encuentre dentro del ámbito de los cuatro principios, constituidos por la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la liberación. Pero, oh, Tú, el Grande, en lo que a mí se refiere, he preferido únicamente ocuparme en el servicio amoroso de tus pies de loto. Mi Señor, incluso la inteligencia de los sabios eruditos se perturba cuando ven que tu grandeza se ocupa en labores frutivas, aunque te encuentras libre de todo deseo. Que naces, Sí, si bien eres innaciente, que huyes por temor al enemigo y te refugias en una fortaleza, si bien Tú eres el controlador del tiempo invencible, y que disfrutas de la vida hogareña rodeado por muchas mujeres, si bien Tú disfrutas en Ti mismo. Oh, mi Señor, la influencia del tiempo nunca divide Tu eterno ser, y Tu conocimiento perfecto no tiene limitación alguna. En consecuencia, Tú eras lo suficientemente capaz para consultar contigo mismo, y sin embargo, me llamaste a mí para consultar, como si estuvieras confundido, aunque Tú nunca te confundes, y ese acto tuyo me confunde. Mi Señor, si nos consideras competentes para recibirlo, ten la bondad de explicarnos ese conocimiento trascendental que proporciona iluminación acerca de Ti, y que Tú explicaste anteriormente a Abraham Alli. Cuando yo expresé de esa manera mis muy sentidos deseos a la suprema personalidad de Dios, el Señor de los ojos de Loto me instruyó acerca de su situación trascendental. Yo he estudiado el sendero de la comprensión del conocimiento del ser de labios de mi maestro espiritual, la personalidad de Dios, y así, después de dar vueltas alrededor de Él, he venido a este lugar, muy aconjujado por la separación. Mi querido Idura, ahora he enloquecido por la falta del placer de verlo, y solo para mitigarlo, me estoy dirigiendo ahora a Badikas Rama, a los Himalayas, en busca de compañía, tal como Él me instruyó. Allí, en Badadikas Rama, la personalidad de Dios en su encarnación, como los sabios Nara y Narayana, se ha estado sometiendo a una gran penitencia desde tiempos inmemoriales, por el bienestar de todas las entidades vivientes amables. Srisuka de Vagoswami dijo, después de oír a Udaba hablar todo lo referente a la aniquilación de sus amigos y parientes, el erudito Vidura apaciguó su sobrecogedora aflicción mediante el poder de su conocimiento trascendental. Mientras Udaba, el principal y más íntimo de los devotos del Señor, se iba, Vidura, con afecto y confianza, le hizo preguntas. Vidura dijo, Oh Udaba, debido a que los sirvientes de Vishnu, el Señor, van a todas partes por el bien de servir a los demás, es muy apropiado que tengas la bondad de describir el conocimiento acerca del ser con el que has sido iluminado por el propio Señor. Sri Udaba dijo, Puedes recibir lecciones del muy erudito sabio Maitreya que se encuentra cerca y es digno de ser adorado para recibirle el conocimiento trascendental. La personalidad de Dios, mientras estaba a punto de abandonar este mundo mortal, le instruyó directamente. Sukadevago Swami dijo, Oh Rey, después de conversar así con Vidura sobre el nombre, la fama y las cualidades trascendentales en la ribera del Yamuna, Udaba se sobrecogió con una gran aflicción. Pasó la noche como si fuera un momento y después se fue. El rey preguntó, ¿Por qué solo permaneció Udaba al final de los pasatiempos del Señor de los Tres Mundos, Sikrishna, y después de la desaparición de los miembros de las dinastías Prishni y Boha, quienes eran los mejores entre los grandes comandantes? Sukadevago Swami respondió, Mi querido rey, la maldición proferida por los brámanas eran solo un pretexto, mas la verdadera causa era el supremo deseo del Señor. Él quería desaparecer de la faz de la tierra después de enviar a sus excesivamente numerosos familiares. Pensó para sí de la siguiente manera, Ahora he de irme de la visión de este mundo terrenal y veo que Udaba, el principal de mis devotos, es el único que puede quedar directamente encargado del conocimiento acerca de mí. Udaba no es inferior a mí de ninguna manera, debido a que nunca lo afectan las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, él puede permanecer en este mundo para diseminar conocimiento específico acerca de la personalidad de Dios. Sukadevago Swami informó al rey que Udaba, habiendo sido instruido de esa manera por la suprema personalidad de Dios, el cual es la fuente de todo conocimiento védico, y el maestro espiritual de los tres mundos, llegó al lugar de peregrinaje de Varadikasrama y en trance se ocupó allí en satisfacer al Señor. Vidura también oyó a Udaba hablar acerca del advenimiento y partida de Sikrishna, la superalma, en el mundo mortal, lo cual constituye un tema que los grandes sabios buscan con gran perseverancia. Es muy difícil que alguien, aparte de los devotos del Señor, entienda sus gloriosos actos y el hecho de que acepte diversas formas trascendentales para la ejecución de pasatiempos extraordinarios en el mundo mortal, y para las bestias son simplemente una perturbación mental. Entendiendo que Sikrishna lo había recordado mientras abandonaba este mundo, Vidura comenzó a llorar fuertemente sobrecogido por el éxtasis de amor. Después de pasar unos cuantos días en la ribera del río Yamuna, Vidura, el alma iluminada, llegó a la ribera del Ganges donde se encontraba el gran sabio Maitreya.